Le damos la bienvenida a nuestro profesor Andrés Luzme y a nuestra jugadora Tatiana Castañeda. Le damos inicio a esta sala de prensa. Pregunta a Carlos Llanos de Diablas Rojas. Propeú Luis, hoy en el segundo tiempo se notó una rotación de posiciones en varias jugadoras. Lo entrenó o fue las condiciones del juego que lo llevaron a realizar esta forma de juego. Para la jugadora, ¿qué fue lo más difícil de este partido ante Bucaramanga? Muy buenas tardes. Carlos, sí, o sea, hay dos factores ahí importantes. Y era, primero, que Wendinatis no había estado en todo este tiempo con nosotros porque se encontraba disputando con la selección Panamá Sub-20, el premundial. Mariana Zamorano venía de una lesión, era su primer partido. Y las niñas jóvenes que traemos en el proceso, queríamos también darles un poco más de minutos. El caso de Caterine Balbuena, el caso de María Marquines, entonces de Ashley Mosquera que entró al final. Los cambios siempre corresponden a dos cosas. La primera, claro, el trabajo que permite dar herramientas a las jugadoras para que puedan desempeñar no solamente una posición, sino dos o tres. Es algo que se trabaja, que hace parte del proceso, así lo hemos diseñado y obviamente están capacitadas para hacerlo. Y lo otro, el partido también exige ciertos momentos estratégicamente, ubicar ciertas jugadoras dependiendo de la forma como necesitemos atacar los espacios, como necesitemos atacar y como necesitemos defendernos. Entonces, creo que es una combinación de ambas, el hecho de que lo hayamos entrenado, de que ellas lo sepan desempeñar y que también el partido nos exigía, por los pocos espacios que teníamos en ataque, mucha más movilidad a jugadoras que pudieran soportar la pelota, triangular, hacer tercera mujer, abrir al costado, tener jugadoras en banda con perfil natural para poder tirar un centro cómodo, para poder buscar ampliar el marcador, pues desafortunadamente no lo logramos. Nos vamos contentos porque es un triunfo, son tres puntos más y seguimos trabajando. Ahora más que nunca tenemos que cuidar los detalles, los errores que cometimos y seguir trabajando para poder seguir consolidando el proyecto América de Cali Femenino 2022. Buenas tardes. Yo creo que lo más difícil fue encontrarnos un Bucaramanga en el primer tiempo replegado, donde América es un equipo que le gusta jugar con el balón en los pies. Al principio empezamos un poco desesperadas lanzando la pelota, pero afortunadamente se nos dio ese gol terminando el primer tiempo y ya en el segundo Bucaramanga tuvo que salir a buscar y ya nos daban un poco más de espacios, ir como afinando en la definición, ganamos que es lo importante y corregir cositas para los partidos que vienen. Pregunta a Alejandro Savela de América en la red. Prove, buenas tardes. La pelota aquí está siendo fundamental. ¿Qué es lo que se llama la pelota aquí está variante? Muchas gracias. Para la abogadora, buenas tardes. Se nos dio un poco enredado el partido en la mitad de la cancha en algunos pasajes, pero nunca se sufrió. ¿Lo sintieron ustedes así? Alejandro, buenas tardes. Sí, hace parte de nuestro modelo de juego, no solamente para esta liga del 2022, es algo que hemos trabajado y venimos trabajando desde el principio. Se ha notado mucho más en esta liga porque hemos logrado marcar algunos goles de ABP, no solamente en el fútbol femenino, en el fútbol masculino también es un ítem muy importante de trabajo, merece sesiones, merece análisis, merece trabajo, merece mucha dedicación y es una de las cosas que América de Cali femenino hace. Queremos hacerlo extensivo a toda la estructura que tenemos y cada vez poder ir marcando más diferencia en un juego que se hace estrecho, que cada vez tiene menos espacios. Creemos y consideramos que la pelota quieta puede ser una muy buena forma para también encontrar más alternativas a la hora de buscar los goles. Entonces, hace parte fundamental de nuestro modelo. Sí, como le dije antes, al principio, digamos que un América desesperado, con Bucaramanga replegado, tratábamos de jugar al pelotazo y a eso no juega América. Perdíamos muchos balones en el medio, pero ya en el segundo tiempo logramos coger el balón, buscar más espacios y tener más opciones de gol.